Seguramente en las alineaciones, pero la respuesta... Chicó con Seizao, Mateo Zuribe, Vitinha y por el otro lado el Tiburón Luis Díaz para dejar en el relato de este partido Gustavo López. Pizzo, cuidado con el movimiento, no puede aquí, termina quedándose con la pelota Luis, el Tiburón Díaz, sale, cambio de lado para Díaz, salta bien el colombiano, se va a quedar con la pelota Wendel, el zurdo que se apoya otra vez, a ver qué hace el 7 en el 1 contra 1, va Díaz, Díaz... Termina mandando el pase al medio, le va a quedar a Wendel, ahí está Taremi, Díaz, 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 Díaz... Si gol es de buena factura, ¿no? Pero ahí le pasaba el compañero, mira, estaba ubicado mejor, tenía dos posibilidades de pase, Chicó con Seizao es uno de los... Si le puede dar al arco, en un error en salida sale Luis Carlos, luego hay falta, tremendo Díaz como... Juega Díaz... Mueve Medi, Vitinha ahora apoyándose con Luis Díaz... Juega otra vez, veremos qué hace Díaz, a jugar con... No me encanta, usted sabe, no es mi favorito. Sí, sí, lo entiendo. Díaz... Y si para muchos es en el Everton, el Porto pensó en James. Sí. Pero James, bueno, es una polémica enorme, ¿no? En el centro, ya tenemos el caso de Óscar. Sí, ahora hubiera caído lindo, ¿no? James en este Porto. Ah, claro. Un Porto además tan colombiano. Es campeón mundial y me van a recordar algunos, pero no sé si tenga el dinero para mantenerme. Una solvencia económica futuro. Sí, sí, de acuerdo. André Carrillo con pasado en Benfica, con pasado en Sporting. En el Watford de la Premier League. Sí, claro. Y además, uno de los mejores jugadores de la selección peruana de fútbol. Pide la devolución Oribe. Saca largo Pepe para Díaz. Díaz, Díaz, que va el arquero que responde. Bien parado André Ferreira. Se puso inestable el partido, ¿no? Por ahora. Sí, sí, se puso a defender atrás en un bloque bastante bajo. Tiene que soltarla, va Díaz. Que siga, le dice. Ahí va Díaz. Marcano le dijo, sigue. Y bueno, tenía posibilidad de ataque. Ahí está apoyándose Medi y Luis Díaz. Uy, le dieron atrás. Fue pelota. ¿Seguro? Para meterlo de punta a este, al tiburón Luis Díaz. Centro de Pepe. Descuelga Ferreira. Chocaba con el jugador de pasos, no pasó nada, ¿no? La pide Luis Díaz. Díaz que juega atrás con el servicio para Iván Marcano. Va a Evan Ilson para quedarse con la pelota. La bajó bien de pecho para Luis Díaz. Va el tiburón. Va el colombiano centro de Díaz al área. Juego otra vez. Buena recuperación. Va Medi y Taremi. A ver quién se le mueve. Chico se mueve por un lado, por el otro Luis Díaz. Va Taremi. Qué bien. Ahí está con Seizao. Está. Tiña juega ahora con Luis Díaz. Vaya Luis Díaz. Díaz, Díaz. Y el pase. Wendel. Wendel, Wendel, Wendel. Ferreira. Responde Wendel. ¿Llegará? Va a llegar el tiburón. Qué bien. Díaz. Díaz, la diagonal de Luisito. Queda el rebote. Reclamada falta de Van Nilsson. Qué bien se avivó Luis Díaz. La deja para Van Nilsson. Gire y dale a la derecha. La espera Chico. Ahora João Mario. Va con Seizao Junior. Ahí está con Seizao y el centro. Díaz. Díaz. GOOOOOOOL. 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 De Porto. Ahí está. Ahí está. El tiburón. El tiburón se la llevó. El tiburón Luis Díaz. Empate el juego. Porto tiene... Luis Díaz. Ahora recuerdo un par de partidos así. Pero también Pasos hizo lo suyo, ¿no? Dio espacios y trató de buscar en campo rival. Y cambios. Suelta Van Nilsson. Deja seguir el árbitro. Qué bien la hicieron. Va Luis Díaz. Van Nilsson. Ahora para lanzar el centro. Balón a la... Va Pepe. Descarga ahora y la baja Díaz. Sigue Díaz. Pone el cuerpo el tiburón. No alcanza Wendel. La suelta bien para Díaz. El tiburón. Qué difícil es quitarle la pelota a Díaz, ¿no? No, y es que es delgado, pero... Mario, el cambio que viene para Díaz. Luisito que va. Díaz se la entrega. Buscó. Va con el balón al área. Díaz. 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 Lo ve todo arco. Qué bueno Díaz igual. Lo ve todo arco. El tiburón Luis Díaz. De Nilsson. El saque del arquero. El saque del arquero. Pica Taremi también por el medio. A ver con quién. Juega por izquierda con Díaz. Luis Díaz para el centro. Pasado. Ahí está. Al arco. Le pegó Chico. No lo hizo de la mejor manera. Tuvo dudas. No puso el pie firme. No, y es que le quedó para la coja, además, ¿no? Con seis sabones. A Chico. La deja para Mateus. Centro de Uribe. Ahí está Díaz. Casi, casi el tiburón. Se metió un clavado como tiburón Luis Díaz. Pero no pudo darle a portería. Casi, casi llegó el tercero. ¿Algo pasó? ¿Está pidiendo atención? Maravilla. No, Darían que no funcionaba por su lado. No, funcionaba cada uno por su lado, dije, señor. Ah, ok. Imagínense. Wendel, Díaz, el tiburón, ¿qué quiere? Dale, Porto. Si no, te lo empatan, ¿no? Luis Díaz. El tiburón hacia adelante como siempre. Taremi que no puede ir. Estamos en 76 minutos. Va Luis Díaz. El Porto quiere más. El Porto quiere más. La deja para Wendel. Otra vez el servicio para el tiburón. El zurdo Wendel llegará. No. Wendel, Luis Díaz, el tiburón. Juega el Sporting también, ¿eh? Para aprovechar la ventana. Va jugando Díaz. Muy bien. Eso no atrevido. Y claro, se molesta. Para aplaudir o colombiano neste momento a seguir. É, bom jogo. Bom jogo do Luis Díaz. O gol é na hora certa. Portanto, é um jogador muito agressivo. Ainda há pouco, sente ali um jogador do Passos por trás, que já tinha cartão amarelo, já não me lembro. Coloca a bola na frente, portanto, ou sofre a falta e o jogador do Passos volaba o segundo amarelo, ou saía daquela posição. É um jogador que tem estado com esforço acima da equipa, que sai agora aqui ao minuto de 88. Trocado por Tony Martínez, recebe aplauso, seis golos.